Otra vez con eso. No, otra vez nada. ¿Sabes cuál era la jugada? Esperar durante todos estos años que yo hiciera esta. O que me descubieras en esta. Para que tú pudieras zafarte de este matrimonio. Mira, tú tienes otro hombre. Estoy seguro de que tienes otro hombre. ¿Sabes qué, Alejandro? No voy a seguir hablando contigo en estos términos. Acabo de llegar a mi casa y quiero descansar. ¡No, claro, yo también! ¡Por fin! ¡Después de 20 años de cansar! Porque yo también estoy cansado. Estoy muy cansado. ¿La manera que era esto? ¿Por esto me dejaste de querer? ¡Suscríbete al canal! ¡Vac입ante! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.